Y esto pasa ahora frente a las oficinas del Ministerio de Capital Humano. Comienza la ronda de las titulares de comedores y merenderos. Trabajan vivo Adrián Salón y Adri. La ronda de las ollas vacías, Juan. Las titulares de merenderos, de comedores que están protestando frente al Ministerio de Capital Humano. Bueno, justamente en este preciso momento están pasando por la puerta donde hace su ingreso todos los días la ministra Sandra Petovelo. Bronca, indignación, ¿qué se siente? Sí, mucha impotencia. Esto es un circo. Ayer allanaron algunos de los locales de la UTEP. Tapan todo, hay mucha pobreza, los chicos se van a dormir sin comer. Y eso no lo ve y él dice que está bien. No, no está bien eso. No tiene corazón. La ministra también. No sé si tiene hijos, nietos. Que vengan a pisar los barrios, que vengan a hacer los comedores con nosotros. Que entreguen las comidas, que los galpones están pudriéndose. Nunca fueron entregadas. Señora, ¿qué siente por cómo se está viviendo? No, 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 no. Dolor, porque no podemos darle los alimentos a los pibes como le veníamos dando. Hace nueve meses que está este gobierno y no nos entregan nada en nada. La mercadería se está pudriendo y no llegan a los comedores, donde está empezando a haber chicos desnutridos. Trabajamos desde Somos Barrio de Pie. ¿De qué barrio? José C. Paz, soy yo. ¿La necesidad aumenta cada día? Día a día, no solamente para los chicos, también los abuelos, también los desocupados que está viendo. Día a día se está viendo más desocupado y que con vergüenza vienen a pedir un plato. El presidente dice que vamos camino al éxito. No, qué éxito. Tengo 71 años y nunca vi un éxito como el que él nos quiere dar. Yo, la verdad, estoy muy dolorida. La verdad que si tengo que decirte en el micrófono termino presa lo que yo pienso de este presidente. La verdad que no lo quiero. No quiero, quiero que haga algo por los pobres, porque nosotros no somos la casta. A nosotros nos tienen que seguir entregando mercadería para poder ayudar a los chicos. ¿Su nombre? Mari. Gracias, Mari. Dejo el tema. A ver, más testimonios de las personas que están ahora protestando. Bueno, a ver, señora, cuéntenos su situación. ¿Cómo está el barrio? No, mal está el barrio, porque no nos alcanza nada. No tenemos para dar y comer a los chicos. Yo soy de San Alberto. No, no alcanza nada, para nada. Está todo mal. Todo muy mal. ¿Quién ayuda para los alimentos en los comedores? Soy de barrio de pie. Y ellos nos mandan la mercadería. Pero no alcanza. ¿El Estado, el Gobierno, nada? No, nada, nada. Gracias, señora. No, muchas gracias. ¿Su nombre? Buenos días. Yo soy María, también, por lo mismo. Luchamos por los chicos, por los abuelos. Y bueno, como verán, la plata no alcanza. Ellos mismos lo dicen. Y este gobierno no nos está entregando nada. Es una cosa de locos ya. ¿Cómo está el barrio, María? El barrio está para atrás. Yo hace cinco años tengo un merendero. Pero cada día que pasa es peor. Y te parte el alma decirle a un chico, no tengo para darte hoy. ¿Me entendés? Y eso es muy feo. Porque chicos vienen a cantidad. Cada vez más chicos. Cada vez más chicos. También abuelos. ¿Cómo decís a esa gente que no tenemos para darles? ¿Qué le dice el presidente que señala que estamos camino al éxito? Es una locura. Él, porque tiene plata. A los pobres no nos quiere. Así que yo, nosotros, ahora el hambre ataca. Así que la gente va a empezar a salir a la calle. Pero vamos a marchar bien, ¿me entendés? Pacíficamente. Pacíficamente. Gracias, María. Muy amable. Bueno, hoy están dando justamente la vuelta. La ronda de las ollas vacías. Juan es simbólico. Fueron hacia la esquina. Y ahora están volviendo a la puerta del Ministerio de Capital Humano. Donde no tuvieron ningún tipo de respuesta. Llegaron hace una hora. Vamos a hablar con otra señora. Señora, su nombre. Sí, Claudia. Soy de San Vicente. Y a mí me parece que el presidente tendría y Petobelo tendría que ver. Que este, este, que lo que nosotros estamos luchando hoy acá y para los hijos, son los hijos y los nietos del futuro del país. Que si no están bien alimentados, no van a poder ni estudiar, no van a tener la capacidad. Que eso es lo que quiere. Que no tengamos capacidad de discernir. Y este es el futuro que quiere para el país. Que los niños no coman. ¿Cómo van a llevar al país adelante? Porque este es el futuro. Nuestros chicos, nuestros nietos. ¿Cómo va a ser? ¿Qué quiere hacer? Nos está sacando el país. Nos está comiendo la plata. Nos está llevando el oro. Yo no entiendo la gente que votó a este personaje, cómo no se dan cuenta y todavía siguen diciendo que tienen esperanza. Es una locura lo que está pasando. Es una locura. ¿Qué le manifiestan las mamás y los papás que van al comedor? No tienen para comer, piden por favor. No pueden estar con solamente polenta. Van a dormir con un pedazo de pan que es duro, viejo. Porque no hay harina. No hay harina. Y si no hay harina no hay azúcar. Y si no hay azúcar no hay sal. Y si no hay sal no hay agua. El agua... No saben lo que es esto. Lo que están pasando estas madres de estas criaturas. Es dormir. La ropa, las zapatillas agujereadas. Porque no pueden. Tienen tres trabajos estas madres. No pueden pagar una niñera. Es una locura lo que está pasando con las madres que estamos tratando de poder solventar el pan en nuestra mesa, en las casas. Probablemente no ocurra. Pero si usted es recibida por Petovelo. Por ahí no se está viendo. ¿Qué le diría la ministra? Que es una desalmada. Que tiene un... Mujer. ¿Mujer de dónde es una mujer? El feminismo. ¿Dónde está el feminismo acá? Yo soy feminista. Y lucho por mis hijos. Lucho por mis nietos. O sea, ¿dónde está? ¿Qué es lo que hace? Se está llevando todo. Se lleva todo. Es muy individualista. Es una... Sinceramente es una porquería de personas que hemos votado. Yo no lo he votado. Pero no se da cuenta la gente que votaron una porquería de personas para llevar un país que solo es el individual. Y que estás robando lo poco que tenemos cuando tenemos un país muy rico. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Hay los testimonios de las titulares... ¿Están en vivo? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde sale? Estamos en vivo. Titulares de comedores, todas mujeres, te das cuenta, Juan, que a esta hora deberían estar todas ellas en su comedor, en su merendero, haciendo la comida para las familias del barrio. Y sin embargo, tienen que estar en la puerta del Ministerio de Capital Humano. Hay que reiterar, no las reciben, ni siquiera, por lo menos tienen la dedicaleza de llamar a una de las mujeres que están aquí en la puerta y por lo menos que mantenga un diálogo, aunque sea con una secretaria de la Ministra, ni siquiera eso. Vienen hace mucho tiempo y no son recibidas, no reciben ningún tipo de respuesta. A ver si podemos conversar con otra mujer de un comedor. Bueno, buen día. Buen día. ¿Cuál es la situación? La situación está re complicada hoy en todos los distritos, de todos lados. ¿De dónde venís? De Moreno venimos. Nosotros venimos a Moreno, en el cual tenemos 32 merenderos en el distrito de Moreno, en el cual solo 5 están funcionando. De esos 32, en el cual todos los días van los pies a buscar la merienda y en los otros merenderos no los tenemos. No tenemos infusos, no tenemos harina, no tenemos leche, no tenemos nada, porque no nos están bajando nada. No llegar a la mercadería, los comedores cierran. En realidad las puertas están, o sea, la gente está ahí, está esperando de que el gobierno nos mande la mercadería para nosotros seguir funcionando. Nosotros tenemos solo 5 que funcionan hoy y son solo esos 5 que reciben desde el municipio. Después los otros... Gracias al municipio, si no, realmente sí estarían cerrados. Si no, sí. Si no, no tendríamos ningún merendero funcionando. Así que gracias al municipio, solo 5 y después los otros estarán esperando y los pibes siguen cagados de hambre. Es la realidad de hoy. Y cada día tenemos más pibes, cada día tenemos más pibes. Muchas gracias. Gracias a vos. Hay los testimonios de... Fíjate vos, ¿no? Este cartel, Juan, no al ajuste en la mesa de los argentinos. ¿Su nombre? Paola. Sí, estamos acá porque, bueno, lamentablemente Mileno no quiere entregar la mercadería para poder darle a los chicos. Los chicos se están muriendo de hambre. Hay veces que podemos hacer el merendero porque entre todas las chicas juntamos la plata para poder comprar algo. Si no, el ajuste está demasiado mal y la casta es para los chicos, aparentemente, no es para ellos. ¿Cuántas veces se daban la merienda por día, por semana y ahora? ¿Cuál es la situación? Y antes eran los 5 días y ahora son 2 veces y es mucho. Tenemos que luchar, pedir a los vecinos o a las panaderías ayuda para que nos ayuden con los comedores. Gracias a los solidarios que son los comerciantes de la zona, ¿pueden subsistir? A veces sí. Muchas veces sí porque hay veces que no nos creen que Mileno nos está bajando la mercadería. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, ahí Juan vemos que se fueron directamente hacia la esquina, vos me decís, si seguimos buscando más testimonios de las familias. Adri, es tremendo escuchar, es desgarrador escuchar el relato de las titulares, de los comedores, de los merenderos, a pocas horas del conocimiento del informe de UNICEF, que da cuenta de un millón de chicos y chicas que no cenan en la Argentina. Uno debe decir, bueno, por lo menos el Estado debiera sentir vergüenza de haber llegado a esta situación y empezar a dar respuestas urgentes al respecto. Y acá la única respuesta que tenés es el operativo policial, una vez más, ¿no? Es el operativo de la policía de la ciudad, pero carros hidrantes, Juan, camiones, carros de asalto, la policía. ¿Cuál es la situación? Contanos. Y la situación que estamos viviendo en los merenderos hoy es muy precaria para todas las familias, no solo para los chicos, porque hay abuelos, hay madres, violencia de género en las casas, no nos bajan harina. ¿Cómo hacemos nosotros para darle alimento a los chicos? Tenemos que rebuscarla nosotros. La NUS nos ayuda al municipio. Perdón, inclusive políticas públicas para proteger a esas mujeres que sufren violencia de género, ni siquiera haya eso. Ni siquiera haya eso, porque están sacando todo, hasta nos están sacando eso para poder ayudar en las violencias de los chicos. Hay algunas escuelas que tienen doble turno, ¿y qué hacen las madres? Los mandan para que puedan comer, para que puedan desayunar en las cuentas. Frente al desamparo, ¿qué le decís al presidente? Y que por favor tenga, que vea, que salga él a las calles, porque en sí, nosotros somos las que vivimos en los barrios y vemos todo lo que pasa. Él está sentado ahí, no sé qué, esperando, está buscando sacarnos más cosas, pero lo único que sabemos es lo que vivimos en los barrios, en los hogares, somos nosotros. Los que hacemos los merenderos, los que afrontamos todo lo que pasa en cada hogar. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ahí veo justo una señora que iba a hablar con nosotros. Señora, acérquese. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿De qué barrio viene? Eh, de Presidente Perón. En el barrio de nosotros, Presidente Perón es muy crítico del tema de los alimentos de los chicos, que tenemos más alrededor de 200 chicos, y más quizás hace como ocho meses que no tenemos nada en el comedor, prácticamente nada, nada. No mandan absolutamente ningún alimento. Nada de nada. Y la gente viene a preguntar y lo poco que tengo yo quizás se lo doy, se lo cedo porque hay muchos chicos de tres, cuatro años. Abuelos, abuelos, gente que no tienen recursos ni trabajo fijo ni nada, o se quedaron sin trabajo. Es muy crítico la situación. ¿Y cuánto tiempo hace que usted nota esta degradación que hay? Y hace alrededor de que entró mi ley, o sea, el Presidente, hace más de ocho meses que no tenemos nada. O sea, que tenemos un grupo de los vecinos de los alimentos, y no para el comedor y merendero, y no tenemos nada, ninguna respuesta. Esa familia que acude a su comedor, ¿qué le dicen? Y qué le... ninguna respuesta. Le estamos diciendo que... ¿Y ellos qué te cuentan? Bueno, que ellos están en una situación económica bastante mal porque tienen alrededor de cuatro o cinco chicos y que no están sin trabajo. Y que a veces yo tengo un fideo, póngale, o X, que me vienen a pedir leche y no tengo. No tengo, me da pena, no sé. Es como que... No le puedo dar explicaciones tanto porque quizás ellos entienden la situación porque hace ocho meses que no funciona ese comedor. Cuando el Presidente dijo que comedor es fantasma, nosotros hemos trabajado todo el tema de las pandemias. Pandemias trabajamos todo, pero con lo que nosotros colaboramos nosotros. Carne, por ejemplo, pollo, menudo, alita. El decir no tengo debe ser la palabra o la frase más dura, ¿no? En estos días cuando viene una familia a buscar un plato de comida. ¿Su nombre? Y sí, te parte el alma porque ves criatura que en realidad lo necesita, de verdad. Y la mayoría, pienso yo, en este tiempo económico del país que estamos malísimos, que subió el presidente, estamos muy mal. Muchas gracias. No, de nada. Yo, Yolanda Ruiz. Gracias, Yolanda. Bueno, Juan, vamos a seguir, ¿eh? Frente al Ministerio del Capital Humano. Muchísimas gracias, Adrián Salonia. Esto está pasando en la Argentina, que supuestamente, según Javier Milei, está camino al éxito. Un millón de chicos que se van a la cama sin comer y un Ministerio del Capital Humano que sigue sin entregar, sin abastecer de alimentos a los comedores.